¿Me escucha ahí? Ahora sí. Gracias, Presidente. Decía que no es casualidad que a partir del decreto del aislamiento social que dictó el Ejecutivo Nacional, y al habernos puesto de acuerdo en esta metodología de sesión que obviamente es transitoria y que todos apelamos a que pronto podamos debatir y discutir en el recinto. No es casualidad, decía, que en esta segunda sesión estemos tratando temas que tienen que ver con la salud pública y con la educación, pero que aparte hayamos sido capaces, tanto en esta sesión como en la anterior, de prácticamente votar por unanimidad todos estos temas. Y como decía la diputada preopinante, tenemos un sistema de salud fragmentado, el sector de las prepagas, de las obras sociales, sindicales, el sector de la salud pública, con una inversión importante en términos del Producto Bruto, pero claramente tenemos como desafío hacia el futuro muchísimo para mejorar. Y yo le decía, ya hablábamos con el Presidente de la Comisión de Salud, con Pablo Yedlin, que muchas veces los procesos electorales inclusive no forman parte de la salud en la agenda de las propuestas y muchas veces tampoco en la consideración de la gente. Y creo que esta pandemia nos interpela a poner en valor lo que significa tener una salud pública en condiciones, lo que significa articular los tres subsectores de la salud, lo que significa aparte que nos comprometamos a que pasada esta pandemia, esto que hacía referencia a la diputada Camaño, sean temas de agenda para garantizar el acceso a la salud pública. A ver, un segundo diputado que hemos perdido la conexión. ¿Ahí? ¿Me escucha ahí? Ahí, perfectamente. Debe ser el diputado Yedlin que nos está acá interfiriendo. Me decía para terminar, Presidente, ha sido un buen acuerdo que se logró, no es menor, no es menor lo que hoy vamos a votar, tener la posibilidad de la receta virtual, en prestaciones que tienen que ver con la medicina, con la psiquiatría, con las enfermedades crónicas, la telemedicina, yo la verdad que hay diputados que ya no sé en qué lugar ideológico ponerlo, ¿no? Cuando uno busca algunos antecedentes, el Hospital Ramón González Coro, de Cuba, La Habana, hace ya varios años que hace telemedicina y hace seguimiento de las mujeres en distintas semanas. Diputado, no sé si usted me escucha, se ha vuelto a ir la señal. ¿Y no la recuperamos? Es Cano. Corta la propósito acá. ¿Me escucha? Ahora, a ver. Hola. Hola. Sí, ahí está el diputado, perfectamente. Le decía que le quiero dejar tranquilidad a dos diputados que plantearon su reparo a la telemedicina. El Hospital Ramón González Coro, de La Habana, hace ya más de 6, 7 años que hace telemedicina haciendo seguimiento a las mujeres en las distintas etapas de la gestación, a las provincias como Cienfuegos, Santiago o Santiago de Cuba. Tiene un programa nacional de telemedicina. La telemedicina es una herramienta que rompe las barreras de la distancia para llevar prestaciones sanitarias. y también coincido con la diputada Camaño y me parece que hay varios proyectos en ese sentido de que tenemos que tener una ley nacional de telemedicina y en todo caso es un desafío para lo que viene, para la Comisión de Salud y para todo el Congreso. Pero para terminar, digo, empecemos a poner las cuestiones que tienen que ver con lo que la sociedad nos reclama. Salud pública, educación, trabajar a partir de esta pandemia, mejorar todos los sistemas de salud, cada uno haciéndonos cargo de la parte que nos toca desde el advenimiento de la democracia hasta acá, pero me parece que tenemos que empezar a mirar hacia el futuro y a entender que la solución va a venir en tanto y en cuanto como lo hicimos en la sesión anterior y como lo vamos a hacer en esta sesión, sabemos ponernos de acuerdo en cuestiones que tienen que ver con mejorarle la vida a la gente. Muchas gracias. Gracias, diputado.